¿Sabes qué es lo que realmente hace la diferencia en tu plan de salud? Hoy nos acompaña Nilda González, Vicepresidenta de Manejo de Calidad y Operaciones de 5 Estrellas de MMM para explicarnos qué deben conocer los beneficiarios al momento de seleccionar un plan de salud. La bienvenida nuevamente. Gracias, encantada de estar aquí. Un placer, aquí ya me están soltando más responsabilidades, eso me hace sentir muy bien. Esa es buena indicación. Claro que sí. Bueno, Nilda, la salud es algo con lo que nosotros nos jugamos, obviamente. El plan médico siempre es algo tan importante, esencial, obviamente, para los momentos que vivimos. Y obviamente para el adulto mayor, el Medicare, ya tú sabes. ¿Qué es a la hora de determinar cuál es el plan de salud que le conviene? Los usuarios, los beneficiados del Medicare, ¿qué son esos valores que tienen que considerar para tomar una decisión correcta o la mejor decisión? Mira, Braulio, yo creo que la pregunta es sumamente atinada. Y en términos generales, todas las compañías que tenemos un plan de salud Medicare Advantage, básicamente tenemos que cumplir con unos requisitos que establece Medicare per se. Así que en términos de lo que es el beneficio, todos tenemos que cumplir con unos parámetros esenciales. Pero hay unas cosas que distinguan unos planes de otros. Y especialmente en lo que se trata de la calidad de servicio que se le ofrece a los beneficiarios, es uno de los temas que debe ser más importante para cualquier persona que está considerando hacer una decisión de su plan de salud. Definitivamente, porque a la misma vez es una de las grandes quejas de los beneficiarios cuando no los atienden bien. Eso es así. Y yo quisiera dar el anuncio, me complace muchísimo y me llena de gran orgullo decir que por tercera ocasión consecutiva, MMM ha sido acreditado por la Asociación Nacional de Garantía de Calidad. Esto es una distinción que al presente, solamente los planes de Medicare y mucho más, la ostentamos en Puerto Rico y luego de 10 años de haber sido el primer plan en obtener este título, lo continuamos manteniendo y yo creo que es evidencia de cuán comprometidos estamos con la salud de nuestros beneficiarios y cuán comprometidos estamos con la calidad de sus servicios. Hablando de esa acreditación, vamos entonces a explicarles a nuestro público y a nuestros adultos mayores qué significa esta acreditación en términos de los beneficiarios y cuán importante es para nuestros beneficiarios esa acreditación. Mira, tiene un significado increíble. Primero que todo, yo creo que es importante resaltar que los planes nos sometemos a esta acreditación voluntariamente. La Asociación Nacional de Garantía de Calidad es una entidad independiente que hace investigación y análisis acerca de la manera en que nosotros trabajamos y ofrecemos servicios. Esto significa confirmación de que los servicios que se ofrecen a través de Medicare y mucho más, MMM, son servicios que garantizan acceso, son servicios que garantizan que usted va a estar recibiendo cuidado por proveedores sumamente bien cualificados, que vamos a estar ayudándolo a que usted conserve su salud en excelente estado y todo lo estamos haciendo bajo los más altos parámetros de calidad que pueden existir en la industria porque esta entidad no solamente evalúa a compañías en Puerto Rico, en las que ahora mismo somos los únicos en tener la acreditación, sino a nivel nacional también. ¿Qué se necesita para lograr esta acreditación? Es un proceso sumamente riguroso, nosotros somos visitados, auditados, evaluados en todos estos elementos que les acabo de mencionar, donde no solamente es documentar lo que hacemos, sino evidenciar con pruebas, con visitas, con evidencias de todos los procesos que tenemos en la compañía que estamos preparados para ofrecer la garantía de calidad que se merecen nuestros beneficiarios. La noticia es para celebrarla, es grande, y reconfirma nuevamente el compromiso de MMM con los beneficiarios. Eso es así, así que yo creo que es momento de que tengamos en mente que siempre podemos evaluar las alternativas que tenemos, me parece que en pantalla están los números, así que si usted desea recibir más orientación, aprenda sobre la manera en que nosotros nos hacemos cargo de su cuidado, damos énfasis en la calidad y llámenos al 1-888-522-0627, de lunes a domingo, 8 de la mañana, 8 de la noche, así que no pierda tiempo y llámenos. Es que no hay peor gestión que la que no se hace, así que una buena orientación gratuita y usted podrá estar en las mejores manos. Mila, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros continuamos con el torbellino de aquí con Alex.